Una producción audiovisual bajo la dirección de Marciano Molina. Que Jesús de Nazaret podría ser el Mesías esperado. Espero que tengas una muy buena razón para molestarme a esta hora de la mañana. A ver, Nazareno, ya te he visto la cara. No te manches las manos con la sangre de un inocente. ¡Ya te dije que no se puede hacer nada! ¡Vá, mujer! ¡Atrás, mujer! ¡Atrás, mujer! ¡Atrás, no, Jesús! ¡Atrás, papá! ¡Atrás, mujer! Para la parruquia Santo Domingo de Guzmán de Orotina. Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Aquí tienes el cuerpo destrozado de tu hijo. Con la increíble actuación de los grupos de Teatro Emanuel y Correcaminos. Pronto en las redes sociales.